¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Nos observan desde la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de Economía, a quienes enviamos nuestro saludo desde la República del Ecuador, desde la Escuela Politécnica del Ejército. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al patrocinador de este evento, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Damos inicio con las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. ¡Gracias! 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 que una compañía necesitaba utilizar un enorme esfuerzo de investigación interna para lograr hacer cualquier cosa de utilidad en el exterior. Pero hoy en día no es necesario y ni siquiera tan factible encerrar al conocimiento de ideas fundamentales sencillos, donde solo podrán ser utilizados cuando se lo consideren necesarios los negocios internos de una compañía. Si es que eso alguna vez sucede, vivimos un mundo de oportunidades que esperan a las compañías puedan aprovechar las ideas de su entorno para avanzar en sus propios negocios y que logren impulsar sus propias ideas fuera de su negocio actual. Empresas que inviertan, además, en incrementar la ración del conocimiento, en fomentar su personal y apoyar a las instituciones que respaldan el intercambio de su conocimiento, una sociedad con empresas replicantes, se traducirá sin duda en un futuro próspero y prometedor para los ciudadanos. Y para eso trabajamos la universidad, empresas privadas, los gestores públicos, para justamente alcanzar un futuro prometedor para nuestros ciudadanos y para nuestros padres. Señoras y señores, bienvenidos y dejo inaugurado este evento.